El Palermaso, golpe de humor cofrade Últimas noticias, tras dos largos años sin cofradías en la calle, dos años de pandemia en la que los cofrades no han podido realizar cultos externos podemos confirmar que según los últimos datos sanitarios ofrecidos por la autoridad competente, este año 2022 volverá a haber Semana Santa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El Palermaso, golpe de humor cofrade ¡Gracias! 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 El Palermazo Corpe de Borco Frade